Un gran equipo de hombres y mujeres que trabajamos para ti en esta tele realidad de Alestino Van Ries El show del mediodía compañero de nuevo con ustedes Aquí estamos, nosotros continuamos con el desarrollo del programa Siete años ya con este concepto tele realidad dentro del show del mediodía Como siempre dándole cobertura a los eventos importantes A partir del próximo lunes parte de nuestro equipo encabezado por nuestro querido productor Iván Estarán dándole seguimiento a lo que será la comparecencia del señor presidente de la república en la ONU Allá se estarán tratando temas importantes para la república dominicana Y no podía ser la excepción porque donde quiera que hay Que existe alguna información de interés para la colectividad Ahí estamos nosotros, banden atención Banden atención porque ahí estamos nosotros señor Julio Clemente Estoy mirando en televisión, estoy mirando Una ola delictiva está arropando la república dominicana El que quiera negar eso sencillamente es un miope Porque los delincuentes están haciendo de las suyas Y están azotando Miren esto, esto fue en el barrio San Marcos en Puerto Plata Donde desaprensivos armados se metieron a una banca de lotería A plena luz del día a robar A realizar un atraco No, no es una percepción No es tanta percepción Se metieron a atracar Se llevaron todo lo que había en efectivo Hasta la comida de la banquera se la llevaron La monedita que había arriba del escritorio se la llevaron Todo se lo llevaron Míralo ahí, míralo ahí La banquera está recogiendo Estoy dándose, no vaya a hacer cosas que le den un plomazo Y, por supuesto Hay que ser justos Porque la policía está combatiendo la delincuencia La policía está haciendo sus mejores esfuerzos Por ejemplo, miren esta situación Se presentó en Santo Domingo este precisamente Súbelo un poquito, a ver qué dice la señora Es que es temprano y esa música no está alta Si usted me dijera a mí que es un titipollas fuerte Se la puede llevar Pero está Chequen ahí, chequen ahí Se está combatiendo la delincuencia Chequen ahí Ajá Miren esto, chequen Chequen eso, miren eso Chequen el combate Agentes de la policía Llegan al barrio A quitarle una bocina Ajá A quitarle una bocina A un lugar, a un establecimiento A una cafetería, a un colmado Porque según ellos están incumpliendo la ley Pero se está combatiendo la delincuencia Ajá No podemos dudarlo Ajá Se está combatiendo la delincuencia Esos son los mejores ejércitos Ahí viste que apresaron a un joven Hay que ver el volumen de esa música Si Si generaba una contaminación sónica y molestaba a los vecinos Precisamente Los vecinos llamaron y la policía acudió de manera dirigente Entonces está bien hecho No, pero yo no estoy diciendo Pero yo no estoy diciendo que está mal hecho Yo en ningún momento he dicho está mal hecho Estoy diciendo Se está combatiendo la delincuencia Banda Sí, sí Mira Agentes de la policía Por lo menos el delito No, no, pero mira Acuden allí Porque fueron llamados Ajá A despojar A esa gente que está trabajando En su negocio Sí Que tenía Que según Según ellos tenían la música alta Pero mira Se llevan presos a los propietarios Y agreden hasta esa señora Hay una Pero hay una cosa, Julio Sí Perdóname, perdóname compañero Hay una cosa Si bien es cierto Que si hay una violación A la calidad de vida de los vecinos Con el asunto de la música La policía tiene que intervenir Si bien es cierto De que eso es parte del cumplimiento De vivir en buena cordialidad A veces lo hacen de maldad A veces lo hacen de maldad A veces lo hacen de maldad Si bien es cierto que eso es así Aquí se ha planteado una reforma de la policía Lo primero es Que tenemos que reformarnos como civiles Esas interacciones de los civiles con los policías Porque no estamos de acuerdo Con lo que los policías están haciendo De irnos a las manos Y tratar de prevenir El civil tiene que dejar eso Pero de igual forma les digo Es anacrónico Tercer mundista Vaina de indio de choza Que policía esté manipulando Maltratando civiles Por un asunto que pudiera ser dilucidado Con una multa Con una citación Bien, claro Ahí, en ese tipo de cosas Es que se producen incidentes Donde vienen los botellazos Y la galleta Pero también Que tenemos que evitar Como sociedad Pero también la policía La policía debe ir al negocio Y ver si realmente Tienen la música alta Aquí voy No hay problema Pero que no se den Estas interacciones físicas Entre policías Y personas Con delitos Se están yendo a la trompada Se están yendo a la trompada Según la ciudadana Según la ciudadana Según la ciudadana Propietaria de esa cafetería En Santo Domingo Es un colmado Es un colmado La cafetería colmado Según ella Ella no quiso pagar un peaje Dijo ella Y que la tienen harta Con los peajes Pero yo lo que creo Pagando el peaje O no pagándolo No puede poner la música Que le molete al vecino Y la policía No puede Lo que creo es Que se está combatiendo El delito De manera efectiva Eso es lo que creo Porque aquí Exigimos demasiado Pero no tenemos Ningún tipo Cumplimos con nuestros deberes Como ciudadanos Porque aquí Hasta un punto de droga Si lo atracan Va a ir poniendo una querella No, pero espérate En breve En breve No dañemos la cuestión No dañemos el libreto En breve Te voy a traer la historia No, no, no Que no dañen el libreto La realidad En breve Te voy a traer la historia De un elemento Que fue atrapado Atracando a un punto de droga Vámonos con él La ansición dramática Cambio temático Compañeros ¿Cuál es el tema?